Hola chicos, empezamos ahora una nueva charla para el blog Arte Tarrot. Existen distintos tipos de barajas. La que yo utilizo es la variante de Marsella, que es la más popular. Y que está compuesta por 78 cartas, de las cuales 56 son arcanos menores, que son muy parecidos a los nepes de juego tradicionales, y 22 arcanos mayores, que son estos de aquí, que ya no son tan corrientes, y de los cuales hablaremos de ellos a partir de la siguiente charla en adelante, porque son los que normalmente se utilizan para hacer las lecturas. Pero hoy nos vamos a ocupar de los arcanos menores, que seguramente ya conoceréis. Y que son, me falta una, estos. Bueno, son una serie numerada, del 1 al 10, ¿sabes? Cada uno con su palo. Aquí tenemos las copas, estos son solos, estas son las espadas, y estas son los bastos. Aparte, vienen vinculadas, pues, cuatro figuras. La sota, el caballero, la reina, que no aparece en la baraja española tradicional, y el rey. Y bueno, me diréis, ¿cómo se juega esto? Pues, de la siguiente manera. Mira, las copas. Las copas se vinculan con el agua, por lo tanto, con las emociones, con el mundo sentimental. Los oros, pues, el oro que se extrae de la tierra, pues, con lo económico, con lo material. Las espadas. Las espadas sirven para cortar el aire con precisión, pues, entonces, con el intelecto, con lo mental, con la palabra. Bastos, bueno, con la potencia, con la fogosidad, con la imaginación creativa. Entonces, para una lectura, lo que tenemos que mirar es con qué figura o número aparecen asociadas para establecer su significado. Por ejemplo, el 5 es un número que tradicionalmente se asocia a situaciones de conflicto. Habría que ver si nos aparece el 5 de copas o el 5 de oros para saber si se trata de un conflicto en el campo sentimental o económico. Normalmente, estas cartas tienen su significado bastante acotado. Porque más que símbolos, son signos. O sea, signos tan precisos como un semáforo en rojo o un monigote con faldas en la puerta de un lavabo. Por ejemplo, aquí tenemos el rey de bastos. Pues, hombre, un señor con madera, con temperamento carbonizante, pues, hombre de tez morena que entra en tu vida. O, por ejemplo, aquí tenemos el 3 de espadas. El 3 tradicionalmente se asocia con la manifestación de algo. En este caso, de las espadas que sirven para cortar, que sirven para separar. Entonces, esto, bueno, pues ahí que viene un divorcio, se manifiesta una separación. Pero, bueno, en realidad, saber estas cosas tampoco nos sirve de nada. Y lo realmente importante es cómo vamos a encajar esto en nuestra vida. O sea, qué pide de nosotros, pues, ahora venga esta situación de divorcio o esa persona, pues, de tez morena, ¿no? O sea, cómo vamos a vivirlo. Y esto son palabras mayores que vamos a poder ver con los arcanos mayores. Que son estos símbolos que nos abren a la comprensión de cómo, pues, se va a vivir esto en nuestras vidas. Que, de hecho, es muchísimo más interesante que el saber el qué va a pasar, ¿no? O sea, cómo y qué se va a pedir y en qué proceso o en qué camino, pues, nos vamos a ver llevados, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, los arcanos menores tienen interés porque son, bueno, una manera de familiarizarnos con el lenguaje simbólico. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, un símbolo que significa una cosa repetido un número de veces que significa otra. Y entonces todo eso, pues, en formación la cohesionamos. Y tenemos ahí la materia como para que el lector pueda establecer una lectura que se le hace a la persona consultante. Y, de hecho, es muy importante a la persona que tenemos delante para establecer, pues, esa historia, ¿no? Que se crea ahí. De todas maneras, para los que el lenguaje de los arcanos menores os parezca muy críptico, que ya puede ser, pues, os recuerdo que en el 1910, Arthur Edward White, con colaboración con la artista Pamela Coleman Smith, confeccionaron un tarot que, por primera vez, venía con lo que sería el significado de los arcanos menores, pues, ilustrado en las láminas. Por ejemplo, aquí tenemos un tres de espadas. Esta es la versión tradicional. Y esta es la versión dramatizada, digamos, del Rider White. A continuación os voy a mostrar unas cuantas imágenes más para que podáis hacer esta comparación. Un saludo desde Barcelona, Sergio y Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!